Hacemos en nosotros lo que somos mejores, y aprovechar la oportunidad que nos da el día de hoy. Están con mucha humildad toman este triunfo, porque si ven es cierto, ustedes brillaron hoy, hablo de los juveniles, pero todavía no se ha conseguido nada. Claro, esto no es de brillar solo un partido, sino de seguir trabajando día a día, esforzarnos, ganando un puesto y seguir trabajando. Pensé que tienes el perfil derecho, no tienes problema de estar por izquierda, encarar y sacar un remate, ¿no? Claro, pues me caracterizo por jugar por izquierda, y también por derecha, por el medio también, pero la oportunidad me tocó hoy día de jugar por izquierda, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar. Creo que estaban confiados ustedes por el hecho de que son un grupo de muchachos que ya se conocen, que han tenido la oportunidad de jugar algunos partidos, y hoy saltaron todos a la cancha. Eso también es un punto más de confianza, que nos conocemos jugando de toreros, y hoy también la confianza que te brinda los muchachos de experiencia, que te dan la confianza de tener dentro de la cancha, de tener personalidad a lo primero. ¿Se complicó el partido? Porque iban 3-0, vino el 3-2, ¿como que algo se complicó por ahí el partido? Así es, lo malo fue un poco también que nos confiamos, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de seguir marcando, y contento por eso. Lo hemos visto rematando de media distancia, ¿es una de sus virtudes quizás? Claro, sí, esa es la que he tenido en reserva y en torero el año anterior. ¿Está bien? ¿Nos puede hacer un recuento de sus características, su edad y su recorrido que tiene al momento? Yo estoy aquí los 13 años en Barcelona, jugué el año pasado en torero, jugué volante por izquierda y tengo 19 años. Y para entregar mucho más, ¿cómo está su vínculo con Barcelona? ¿Tiene contrato por cuántos años? Tengo contrato aquí con Barcelona todavía, y ahora seguir trabajando, pensar en Barcelona ahora. Con solidaridad es lo que quiere, ¿no? Claro, seguir trabajando por un puesto. Están bien. Perfecto, no molestamos más a... Usted es derecho, ¿verdad? Pero se ubica muy bien por izquierda, no tiene ningún inconveniente. Claro, soy derecho, pero me gusta mejor jugar por el lado izquierdo. Ahora es reafirmar esa confianza que te da el profesor Guillermo Armada, ¿no? Claro, eso es lo primero, pero que te da la confianza de él y de cada uno de los compañeros. Bueno, ahí está. Gracias.